Este himno, Misericordia para Cuba, tampoco creo que lo he grabado, no puedo ver casi las letras. Yo lo cantaba de niño, lo cantaba en las iglesias cuando salimos de Cuba, lo cantaba yo en Nueva York, y según mamá me lo pedían, cada vez que papá predicaba, iba a predicar en una predica de evangelismo en las iglesias locales de Puerto Rico. Siempre los hermanos que ya habían oído el himno lo pedían y yo lo cantaba. Hace mucho tiempo no lo he grabado y no lo he cantado, hace poco lo cantamos con mamá. Misericordia, Señor te pido, misericordia, mira esa madria linda que sufre y llora. Cristo Jesús, Rey salvador, Cuba te necesita ahora. En corriente, ya no canta el colibrí, ay, responde el luto en cada aurora, miras en la patria de Martín. Oh, mirada, mi beadosa, mientras yo te suplico desde aquí. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, minas de río viven por ando en tu comunión. Misericordia, señor, basta la vuelta. Misericordia, siga la oración. Juntos,ositores, siempreressive,istiá. El espiritual, fair, aseado, favorito. Misericordia, pleased** El espíritu de la Christa es American who I am . Cак, man, isGHH, determination Eres al Hay un cuerpo de luz en cara a aurora y nace en la patria de Martín, con tu mirada cruzada Siempre algo me suplico desde aquí, misericordia, misericordia Arde el río, vive implorando tu comunión Oye, Señor, el grito de su hogar Vuelan los lluvres a la pasión Suba que necesitará a aurora Tengo río donde yo canta el conebril Hay un cuerpo de luz en cada lugar Hay un cuerpo de luz en cada lugar Visericordia, Señor, misericordia ¡Amen! 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 ¡Misericordia para cuan! ¡Misericordia para cuan! Señor de Dios en cada lugar Mira esa patria linda que sufrió y llorando Cristo Jesús, el Padre Padre, con cuanta necesidad ahora, en Oriente ya no va el poligrín, hay hombres poderosos en cada lugar, mía señora patria de Martí, con tu mirada criosa, y sus rayos escudieron entre aquí, misericordia, misericordia. ¡Gracias!